Música Bienvenidos de nuevo a 3 Cada Día Soy Rubén González de Rojo Y hoy leeremos el libro de Jonás Capítulo 1, versículos del 1 al 9 En la versión de traducción En lenguaje actual Cierto día, un hombre llamado Jonás Hijo de Amitai, recibió Un mensaje de parte de Dios Levántate, ve a la gran ciudad De Nínive y diles que ya He visto los malvados que son Pero en vez de ir a Nínive Jonás decidió irse lo más lejos posible A un lugar donde Dios No pudiera encontrarlo Llegó al puerto de Jope y encontró Un barco que estaba a punto de salir Hago su pasaje y se embarcó Contento de irse lo más lejos Posible de Dios Cuando ya estaba en alta mar Dios mandó un viento muy fuerte Que pronto se convirtió en una terrible Tempestad El barco estaba a punto De romperse en pedazos Cada uno de los marineros Temblando de miedo Llamaba a gritos a su Dios Ya desesperados Arrojaron al mar Toda la carga del barco Para quitarle peso Mientras tanto Jonás dormía plácidamente En la bodega del barco El capitán se le acercó Y le dijo ¿Qué haces aquí? Dormilón Levántate y pide ayuda A tu Dios Tal vez nos salve al ver Que estamos en peligro Al mismo tiempo Los marineros decían Echemos suertes Para saber Quien tiene la culpa De nuestra desgracia Echaron suertes Y Jonás resultó culpable Entonces Los marineros preguntaron a Jonás Dinos ya Por qué estamos sufriendo Todo esto ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? Jonás respondió Soy hebreo Y adoro a nuestro Dios Soberano y creador De todas las cosas Lo que está pasando Es culpa mía Pues estoy huyendo de él Qué difícil es decir Esa frase Es mi culpa Y aunque a veces La decimos entre dientes Para nosotros mismos Reconocerlo en público Ni locos Pero tarde o temprano La verdad saldría a la luz Y tendríamos que aceptar La realidad El problema es que Mientras no se hace Lo correcto Muchos pueden salir afectados Por ejemplo Tus padres tal vez Acusan a tus maestros Por tus bajas calificaciones Tus amigos Acusan a tus padres Por ser tan cuadrados Tus maestros Acusan a tus amigos De hacer mal La influencia Tú Acusas a la sociedad De que no te comprende De tus líderes Por presionarte Y así seguirá esta lista Hasta que aceptemos Nuestra culpa Aunque pareciera increíble El que lo reconozcas No te traerá más problemas Sino que será el inicio De la solución Y esto aplica también Para tu vida espiritual Cuando aceptas tu culpa Recibes el perdón Inmediato de Dios Y no tienes que huir Aunque tal vez Podamos convencer A otros Con nuestra cara tierna O inocente A Dios No podemos engañarlo Él sabe y conoce Cada detalle De nuestra vida Y aún así nos ama Y nos invita Que nos pongamos a cuentas Y en paz con Él Que bueno que te quedaste Con nosotros Nos vemos pronto Para tener otro break Y seguir alimentando Nuestra fe